Miren, miren acá, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tenemos un transformador, la red hacia el equipo de medición, los dos metros, hasta el primer tablero eléctrico, y por supuesto calcula corrientes de cortocircuito, ¿no es cierto?, en ese sentido. ¿Sí? Acá veo una cosita rara, este debería ser el entronque a la red, ¿no? Es decir, de la red, pum, me empalmo, medidor, el cable o línea de alimentación ahí. Es decir que primero tenemos que tener esta distancia, luego saber esta distancia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Señores, lo pueden ver, yo pregunto si cada rato saben por qué, porque no quiero que se me... Capaz que sea por un internet que se va y no me doy cuenta y termino hablando solo, ¿no? No, no es que sea loco. Este... Entonces lo que yo hice a mano, veamos a ver si sale con esto. ¿Le parece? Veamos. Pero se entiende qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Sí. Bueno, a ver, veamos. Dijimos que el transformador... Hay que dar una potencia al transformador, como primera medida. ¿Sí? Ahí dice 315 en este ejemplo, ¿no? Acá hay que colocar el valor. Veamos 200. Como el caso que teníamos hecha a manopla. Tiene, mire, tiene ejemplitos ahí. Salí de esto, ché. Ahí está. Dice circuito, red material del conductor. O sea, nos está pidiendo este tramito, ¿no? Yo le dije que iba a poner aluminio. Veamos. Aluminio. Materiales del aislante. XLP. Proletirón reticulado. Sección del conductor. El milímetro. 35. Longitud. La longitud, recuerden... ¿Cuánto dijimos que había de acá hasta acá? 20 o 22, no me acuerdo. Me fijo. Me fijo. 22. 21,9. Para tratar de acompañar. Pongamos 22. Bien. De la red. Fíjense acá. O sea, aquí el nivel de cortocircuito es de 4,1 kilóamperes. La máxima y la mínima de 2,7 kilóamperes. ¿Lo ven? Señores. Difiere, ¿no? De lo que veníamos haciendo con el anexo B. O sea, que está mayorado. Prácticamente. ¿No? 4. Y yo dije... ¿Cuánto dije? A ver, señor. Vuelvo. 3,6. Y según esto, 4,1. Bien. Sigamos. Ustedes me dicen si seguimos, ¿no? Ahora de acá hasta acá. Era 4 por 6. 4 por 6 y alguien dijo 5 metros. Acometido. Material de conductor. Sí. Sí, 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 perdón. Cobre. La línea de alimentación es cobre. Material de delante. Porque tiene un reticulado. 6. La longitud, 5 metros. En ese punto es 2,8. ¿Lo ven? Va bajando. O sea, acá... Es 2,8... Kilóamperes. ¿Lo ven, señores, o no? Es decir... ¿Puedo seguir calculando? Sí. Pero ya acá va a ser menor que 2,8. Seguro. Entonces... Ya podemos hacer una simplificación. Decir que como mínimo debe ser el poder de corte de 3,000 amperes. ¿Lo ven? Se entiende, ¿no? Por eso les digo... Yo por lo menos lo calculo acá. Sí. Que en principio salía 4,1, ¿no? Entonces ya podría haber planteado 4,500 acá. Como mínimo. Estamos en la misma, señores. ¿Sí? Pero sirve esto, ¿eh? Esto tiene que ser así, bastante sencillo y práctico. A la hora de... Este... Determinar las corrientes de corto circuito. Y si quiere seguimos todavía y vamos para adelante, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, consultas? ¿Sí? ¿Sí? Gracias.